Como decía, llega el turno de los más jóvenes. Es el turno del pueblo panorqueado juvenil. Desde el año 29, lleven acompañándonos en diversos actos religiosos en la parroquia. En la actualidad son 15 los concorrentes y esta noche nos van a interpretar osondas madaladas. Navidad es Navidad y en cuanto tiempo dirige el turno Yolanda Castro y hoy. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.